J.D. Dulce me llevo Las damas en el paseo Las damas en el paseo Esta es la jotita baja Viven en barrio redondo Los que habitan en la plaza Viven en barrio redondo Donde acude la hermosura Como las aguas al hondo Los que habitan en la plaza El macho y la mula blanca Aunque tu padre me dé El macho y la mula blanca No me casaré con tú Porque eres estrecha de ancas Porque eres estrecha de ancas El macho y la mula blanca 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 Si pasas por la parroquia, si pasas y murmúrate, haz de cuenta que has patado. El invierno sin quemarte, el invierno sin quemarte, si pasas por la parroquia. Dijo una verdad mi abuela, el día en que nací yo, dijo una verdad mi abuela, si este chico tiene suerte, vivirá hasta que se muera, vivirá hasta que se muera, el día en que nací yo. El invierno sin quemarte, el invierno sin quemarte, si pasas por la parroquia. Que solo son estrellitas, bendita sea la madre que te parió tan bonita, que te parió tan bonita. Y en el cielo hay faroles. 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 Y en el cielo hay faroles.